Vamos a ver un informe que tiene que ver con la pobreza, la verdad que se puede hablar mucho, pero acá está la cruel realidad. Pobreza según pasan los gobiernos, mirá. La pobreza, la gran deuda de la democracia. Para no ser pobre en la ciudad de Buenos Aires, una familia tipo debe contar con 16.847 pesos por mes. Para colmo, se pronostica que el problema aumentará con el correr de este año a partir de los nuevos cálculos de inflación. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Con muchos discursos y pocas acciones. Este rara pobreza. El poder a la democracia se la da al pueblo. Democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Terminar con el hambre en la Argentina. En la Argentina hay hambre, pero no porque falten alimentos como en otros países, sino porque sobra inmoralidad. A los pobres que tienen hambre. Por el pan en todas las mesas. Por el destino de pie, por los niños pobres que tienen hambre. Por los niños ricos que tienen trincheza. Por los hermanos sin trabajo. Por los solares sin techo. Por las presas sin mar. En 1989 el índice de pobreza en la Argentina estaba en cerca del 40%. Actualmente no supera el 16%. Estoy apasionado por ese modelo económico. Que es mentira. Que produzca más pobres, que lo fabrique. Te desmayan y te preguntás, bueno, ¿qué comiste anoche? O ¿qué tomaste esta mañana? Y una sopita, te dicen un té. No quiero un pueblo sufriendo mientras algunos pocos se divierten. Señor, ¿qué es lo que se lleva? Carne y mercadería, porque no tengo para comer. No tengo para comer a nuestros hijos, ¿qué se cree? He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Hay que profundizar el modelo de justicia donde los pibes tengan trabajo, tengan derecho a la universidad. Lo que ha contribuido a que Argentina erradicara el problema del hambre fue precisamente la existencia del estado. Que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5%. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. Pobreza cero en la Argentina. Saber que uno de cada tres argentinos se encuentra debajo de la línea de pobreza es algo que nos tiene que doler. Pobreza cero en cuatro años es obvio que no se alcanza. Juan José, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Vemos un informe que tiene que ver con la pobreza según pasan los gobiernos, según pasan los años. Ese número que sigue doliendo y que parece ser ese índice que nunca se va a bajar. Y detrás de ese índice hay muchísima gente, hay miles de personas. Sí, ese es el gran problema que tiene el gobierno actual, que quiere cambiar, que está cambiando indudablemente, pero que la racionalidad económica es muy contradictoria a lo político y a lo social. Es muy difícil resolver esa antinomia, muy difícil. Yo no sé cómo, porque yo no soy economista, no sé cómo resolverla. El gobierno de Macri en lo político ha estado excelente, hasta ahora excelente. En lo económico no puedo decir lo mismo. Pero tampoco puedo acusar al equipo económico de ser ineficiente. Es que es muy difícil, porque la normalización de la economía en un país que vivía del subsidio, subsidio a los empresarios, subsidio a los trabajadores. Y que la única manera de entrar en un país racional es donde no haya eso, donde la gente, no esté subsidiada toda la sociedad. No es viable eso. Ahora, esas reformas que son necesarias de hacerlos, son necesarias no políticas y no sociales. Porque, por ejemplo, traen desocupación, una cantidad de cosas que... Ahora, ¿cómo se resuelve ese dilema? Yo personalmente no lo sé. Los economistas lo sabrán. Es un problema muy, muy difícil de resolver. ¿Cómo es viable la democracia en un país que económicamente está fundido prácticamente? Fundido. Creo que el error fue no haberlo dicho de entrada. Haberlo dicho que, bueno, se dijo que tenía grandes deficiencias económicas, pero no en el grado en que estamos. Tenemos prácticamente un grado de fundición total. Sí, con más de 30% de pobres. Pobres, sí. Estuvimos hablando mucho durante estos últimos días, de hecho, es un poco el personaje, ¿no?, de estos días, del Papa Francisco. Del Papa Francisco. ¿Por qué no vino a la Argentina? ¿Cómo le fue en Chile? Bueno, ahora en Perú. Evidentemente que los viajes de él han sido hasta ahora, hasta lo de Chile, incluyendo los viajes por países populistas. El Papa es indiscutiblemente populista. Toda su vida ha sido un militante populista, desde la juventud, en Guardia de Hierro, siempre ha sido un militante. A él le parece importarle más la política que la religión. Y, evidentemente, se llevaba bien con el generismo, con sus... O, de cualquier manera, hasta último momento, siguió diciendo, cuídenla a Cristina, nunca se le ocurriría decir cuídenlo a Maxi. El candidato de él era Scioli, no hay vuelta de hoja. Fracasó Scioli, no le gustan los países democráticos. Le fue mal por primera vez en todo su itinerario, que se fueron bien elegidos los países populistas, Bolivia, Ecuador, todos los países populistas, donde, por supuesto, lo aclamaban y donde la oposición no era recibida. Estuvo en Estados Unidos también en ese momento, ¿no? Sí, en Estados Unidos, sí. Y es la primera vez que va a un país donde la mitad de la población no es católica. Y la mitad de los católicos no están de acuerdo con la política del Papa. Esto es lo que le ha tocado enfrentar. Por una... Yo creo que es muy positivo, porque se terminó esa unanimidad, ese delirio de unanimidad alrededor del Papa, como que era la gran revolución. Bueno, ahora se ha visto lo que es el Papa. ¿Y cree que va a venir en un futuro o no? No, no creo que vaya a venir. No creo que vaya a venir porque evidentemente ha fracasado su pueblo. No, es notorio que no quiere venir porque se saltea, viene a países muy vecinos y saltea a la Argentina. Es notorio y evidente, ¿no? Yo quisiera que viniera y que lo recibiéramos como lo recibió Chile. Los países democráticos. Ah, el Uruguay tampoco fue. No, los países democráticos él no va. Para no recibir el tratamiento frío y hasta hostil que recibió Chile. Es un país democrático, que es un país laico, como es el modelo país que yo aspiro. Al modelo de Chile. Chile, Uruguay y la Argentina girando también hacia eso. Un país democrático y laico. Juan José, ¿por qué hablo de la vuelta a la democracia hasta la fecha, desde el 83 hasta ahora? ¿Por qué los argentinos, o hay muchos argentinos que la pasan tan mal? Porque uno piensa en un país rico, un país que en su momento se ha tenido oportunidades históricas de estar muy bien. ¿Cuál es el problema de educación? ¿Es la corrupción de la clase dirigente? ¿Somos nosotros los argentinos el problema? Son más de medio siglo de populismo. El populismo es el que rura el país. La casualidad es que la primera mitad del siglo XX y el fin del siglo XIX, estábamos entre uno de los diez países más ricos del mundo. Del mundo. Con injusticia, con desigualdad, con todo lo que se queda, pero era así. Y los pobres del mundo venían a Buenos Aires o a Nueva York, porque estaban mejor. Aunque siguieran siendo pobres, vivían mejor que en España, en Italia o en Europa oriental. Y el populismo, en nombre de la revolución popular, llevó a este estado de cosas. Porque con crisis económica, que tiene dos representantes fundamentales, que son la inflación, y el déficit fiscal, no puede haber nunca igualdad, no puede haber nunca menor pobreza. Volvemos al caso que dijimos, Macri se encuentra ante este problema. ¿Cómo solucionar lo económico y al mismo tiempo no empeorar en lo social y incluso en lo político perder? ¿Y qué cosas les gustaron que pasó con el gobierno de Macri ya dos años de haber asumido? ¿Y qué cosas no? ¿Cuál sería su crítica? No, bueno, en lo político yo le pongo diez puntos. Y en lo económico lo pondría tres, esperando la expectativa de lo que ahora hay un cambio en lo económico. No sé, no puedo hablar de la economía actual, de adónde va, porque todavía es evidente que ha tenido la lucidez suficiente como para darse cuenta que el modelo económico sustentado hasta ahora no dio resultado. Ahora, y parógicamente se esperaba todo lo contrario, ¿no? Uno pensaría un hombre que viene de los números, de las empresas, iba a tener mucho más cintura para manejarse en las cuestiones de la economía. A que su presencia democrática trajera una afluencia de inversiones. Eso no se dio. No se dio y no se va a dar mientras siga siendo uno de los pocos países con inflación en el mundo. De los países más altos de inflación y de déficit fiscal. Al tope. Ahí está el problema. Terminar con el déficit fiscal y terminar con la inflación. Pero los remedios son muy amargos. En realidad, más que lo que debía haber dicho son las palabras de Winston Churchill. Solo les traigo lágrimas y sudor. Más lágrimas. Más lágrimas y sudor. No digo sangre, que eso también lo dijo yo. Eso no. Por suerte hasta ahora sangre no. Pero también está volviendo un poquito, la violencia está volviendo. Venimos de un diciembre complicado. Yo viví los 70 y no quisiera volver a los 70. Lo que ocurrió los otros días en el Congreso fue un pequeño pico de violencia. El pequeño pico de violencia es un grave problema para un país como la Argentina que se caracteriza por una historia de violencia. En el siglo XIX y en el siglo XX. ¿Y cómo analiza usted el fenómeno de la grieta? Digo fenómeno porque es un fenómeno en sí mismo. Todo el mundo empieza a hablar de la grieta de un lado o del otro. Pero yo quiero seguir avanzando con respecto a lo que es la grieta en sí misma. Y no me quiero quedar con que la persona que piensa diferente a mí es mi enemigo. ¿Cómo podemos saltar eso? No, por supuesto que no. La democracia significa la pluralidad. La pluralidad, pensar diferente. Pero no se puede ser tolerante con los intolerantes. Eso no hay vuelta. Es decir, el populismo no es posible integrarlo a la democracia. ¿Por qué? Porque el populismo no cree en los partidos políticos sino en el movimiento. Usted dice que es antidemocrático. Y el movimiento es la representación del pueblo y de la nación. Por lo tanto, el partido no. El partido, el nombre bien lo indica, es la parte del pueblo y de la nación. Por lo tanto, puede ser revocada por otra parte. El movimentismo está en contra del sistema de partidas. Eso, básicamente. Está en contra, por lo tanto, de la república a favor del líder carismático, que es lo que hemos tenido desde la década del 40. Es decir, ¿cómo se concilia eso? ¿Cómo se concilia? Está bien, el diálogo. Yo puedo tener... Puede haber diálogos entre radicales, conservadores, liberales, socialistas o partidarios de Cambiemos. Con los peronistas, con los peronistas guirneristas desde ya. No, porque ellos no quieren el diálogo. Lo único que aspiran es a voltear el gobierno. Y los peronistas buenos, con los que hay que transar, indudablemente, y hasta ahora están negociando. Negociando a corto plazo está bien. A largo plazo no son confiables. No son confiables. Los peronistas buenos fueron los que apoyaron durante 10 años al kirchnerismo. Es decir, que de golpe y por raso resulta que son antikirchneristas. Están por la democracia, por la república. Durante 10 años lo estuvieron. Yo no creo que, no bien, tengo un traspié. Macri lo van a abandonar y lo van a pisotear. Igual que los peronistas malos. Y ya se ve quién salió a criticar la violencia de los otros días en el Congreso. Que era una violencia antidemocrática. Porque el objetivo es tomar el Congreso y pedir que sesionara. Eso era el fin de la democracia. Si hubieran logrado, no hubo nadie, salvo los partidarios de Cambiemos, que hiciera una denuncia sobre la violencia en la calle. Ni una. Juan José, los gobiernos pasan. Este gobierno va a pasar también. ¿Cuál cree que es la proyección hacia un futuro de la Argentina? ¿Ve algún líder político, carismático? Bueno, yo no creo en las profecías. No. No hay ningún líder. Por ahora no hay. Bueno, y todos los líderes carismáticos son los que han estado apoyando a Cambiemos, no a Macri. Pero fuera de Cambiemos, sí. No, fuera de Cambiemos yo no veo a nadie. Obviamente. Pero un Utuvei, un... No, no, eso es lo que se llama los peronistas buenos. Que en realidad son peronistas disfrazados. El populismo, yo vuelvo a repetir, el kirchnerismo no ha sido más que una rama podrida del peronismo. Lo que hay que combatir es el peronismo que gobierna el país desde la década del 40. Salvo breves periodos que nunca pudieron terminar, como el de Alfonsi, el de De la Rúa y demás, que no terminan. Porque son volteados por el populismo. El igual de La Rúa no lo volteó... No, no, no. Se volteó solo de La Rúa. ¿De La Rúa? La movilización esa fue a provincia de Buenos Aires, fue dual, indudablemente. Sí, pero era un gobierno que no, no, era... Sí, era inviable. Muy mal gobierno. Pero si hubiera durado cuatro años más, cuatro meses más, la situación económica hubiera cambiado. Porque hubiera aparecido el fenómeno de la soja, que fue lo que nos salvó a Macri, a Kirchner. Sí, sí, sí. No solamente en la Argentina... ¿Qué piensas de Trump? Bueno... Personaje tan polémico. Negativo por completo. Pero no me atemoriza tanto, porque Estados Unidos es un país republicano, donde los tres poderes existen y son independientes. Yo creo que Trump no va a poder hacer todo lo que quiere. Lo que hace está mal, sin duda. Pero a mí me atemoriza más otras cosas. Me atemoriza más el islamismo, por ejemplo, que Estados Unidos, mientras siga manteniendo la república. Y bueno, y Trump durará cuatro años y no creo que vuelva a ser reelegido. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por haber venido. De nada. Voy a preguntar a quién votó, pero... Claro, es obvio. A Scioli. Sí, confío con esperanza. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, el punto de vista...